Música Gran celebración, la vivida el pasado fin de semana en la segunda edición del Festival de las Américas 48 horas de diversión para todos en casa fue la constante durante el frío fin de semana Pero la pasamos muy bien, divertidos total porque tuvimos música, comida, tuvimos entretenimiento Mejor dicho, todos los conjuntos necesarios para pasarla bien delicioso en el fin de semana Así es, veamos Lo prometido fue cumplido Una descarga de entretenimiento se vivió por dos días en el suroeste de la Florida En el Shell Factory de Fort Myers, en el segundo Festival de las Américas Todo fue cuidado al detalle para cumplir con el objetivo de la actividad Entretener a toda la comunidad Un impresionante escenario acogió a los artistas y también a sus presentaciones La gastronomía fue múltiple y variada con ofertas de platos de diferentes naciones La seguridad y la logística también fue una prioridad Con patrullajes de Los Ángeles Guardianes y una organización que fue impecable La apertura del festival estuvo a cargo de la danza azteca Cuya legendaria participación generó baile entre los asistentes Y también animó a los pequeños a bailar Las bajas temperaturas no fueron excusa para no disfrutar Más bien nos animaron a todos a bailar a diferentes ritmos como el de Leonardo Requena Algo que nos encanta Al igual que textear El espíritu festivo del primer día de celebración alcanzó uno de sus máximos puntos Con la presentación de Bruno Valente Y también con el sonido único del country en español de 8 segundos El plato fuerte de la primera noche lo puso la presentación de voz de mando Por primera vez llegaron a nuestra zona Y también animaron a los participantes a bailar El segundo día de festejo inició temprano Con el mismo ánimo de celebración Gran aceptación y participación Generó la oferta de premios que presentó Azteca América Southwest Florida Y que atrajo a cientos hasta nuestra mesa de promoción Toda la jornada estuvo también llena de muchísimo ritmo con sabor tropical Con las presentaciones de entre otros Willy Panamá Los Príncipes Negros Y Eli López La nota rockera la puso la presentación de Santumilio en el regata Y también el rock en español de la banda Monterrosa El ánimo para el plato fuerte del festival fue calentado aún más Por el sorteo del televisor de alta definición de 32 pulgadas Que regaló en el festival Azteca América Mientras los maniáticos se alistaban Para el gran remate que estaba por llegar El público demandaba la presencia del grupo Manía Gritos Y encontraron lo que buscaban Una estelar presentación Llena de ritmo, fusión musical, talento y mucho sabor Los participantes regresaron a casa contentos Por la gran descarga de entretenimiento de primer nivel que recibieron La segunda edición del Festival de las Américas En el Shell Factory de Fort Myers Fue exitosa Y llenó de calor humano el frío fin de semana Que registró la localidad En Fort Myers Carlos Zapata De Latinos al Día La pasamos bien Y aprendimos algo nuevo Mayela ¿Qué? Yo lo aprendimos ¿Qué aprendieron? Así Así se mata el gusano Así ¿Cómo se enseñó Bruno Valente? Bruno Valente va a estar el gusano ¿Bruno Valente? ¿Qué no se enseñó eso? ¿Cómo se mata el gusano? Los príncipes negros No, no, no ¿Cómo se mata el gusano? Así Así Bueno, Bruno Valente estará con nosotros Próximamente Así que le vamos a preguntar ¿Cómo se mata el gusano? Que nos enseñe A ver si no es Mesa que más aplauda Se lleva a esta niña Así que aplaudíesme en casa Vamos a la pausa Porque ya regresamos ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Mi padre está aquí Cito Mi neto Mi padre No sale Nunca Lo has dormido ¡Gracias!